La contación es 45-45, entre men, 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 pura de ser, wey, estoy con el chile atorado porque me están ganando todas La batalla más grande del mundo está por comenzar Amigos, ¿por qué está Angel Fire y siempre se mete? Miren, le voy a jugar a Angel Fire, le voy a jugar a Angel Fire Mi momento ha llegado ¿Es en serio que eres tan joto? O sea, ¿es en serio lo que me hizo? Y esto se va a descontrolar Yo pensé que no se... Está bien, está bien, está bien, está bien Muchachos, ya derroté a mi oponente ¡Acércate viejo, acércate! Murió de la forma más macha posible ¿Qué pedo? ¿Te dije que ha de ser Deagle, wey? Esto asco de puta gente asquerosa de mierda que ojalá le metan un palo por el... Hace lo que pase, no debo llorar, no podéis hacerme llorar Bueno mi gente, antes de empezar con este video quiero decirles que pues... Una persona me invitó a esta sala de Jair, se llama Criminal, un compa Y pues yo no sabía las reglas de esta sala ¿Qué pasa? Que hago enojar mucho, pero mucho a J17 La verdad si... Quiero pedirle disculpas a Jair porque no sabía las reglas de esta sala Pero miren que chistoso estuvo el video la verdad Soy super fan de Jair y pues lo admiro bastante Discúlpame Jair por hacerte enojar de esta manera Y pues bueno gente, ahí les dejo el video Compartan, den su like y mandénselo a Jair Tienes 3 segundos para dejar tu like 3 2 1 Ya lo dejaste Ella te amará por siempre hermano Y bueno chicos, sin nada más que decir Empecemos con el video Amigos, la contación es 45-45 Entra, 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 pura de ser wey Estoy con el chile atorado porque me están ganando todas Subres Amigos, ¿por qué está Angel Fire y siempre se mete? Miren Yo lo sé, tú Jimmy Le voy a jugar a Angel Fire Le voy a jugar a Angel Fire Pa 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 Nada más porque está con la B de vendido Desgraciado Porque está con la B de vendido Le voy a jugar A ver que onda Ah, ya te vi a la ratilla Ya vi a la ratilla Es en serio que eres tan joto O sea, es en serio lo que me hizo Yo pensé que no se Está bien, está bien, está bien Esto se va a poner feo Que puta marica, güey Pintan que para que me chupen todos los pendejos huevos a la verga No, 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 no No, no, no No, no, no A eso se le llama estrategia No, pues no vamos a burlar a la verga No, 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 no I'ma trip until I drive 30 minutes I cannot stop I'm a pop-up Make a hit so that they end me I've been chilling with those shoddy See the final days I've been chilling down in Cali Se quedan muy bien en la puta Se empezamos de empezar Y esto ya a la verga Se me está subiendo la sangre al cerebro A la verga ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pedo te dije que ha de ser Deagle, güey? Lo desintegré Eso no debió haber pasado ¡Gracias! 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 es que este batón está jugando con de hecho mira ese escopetazo que wey en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos hay que salir de la verga pinche hot que puto asco de gente puto asco de puta gente asquerosa de mierda que ojalá le metan un palo por el puta cu... me dejaste solito yair porque lo hiciste te eliminaste yo no sabía las reglas de esta sala solo solín solito porque me dejas así abandonado solo quería divertirme no sabía las reglas y me abandonaste me dejaste solo cuando yo solo buscaba diversión heriste mi corazón al salir de esta sala así sin más ese día algo cambió dentro del 8 algo se quebró pero como quiera te perdono porque eres mi ídolo crack pero lo siento no sabía que era solo con desert y un escopeta en dos rondas pero fuerzas fuerzas como quiera te amo bro te amo y bueno 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 ya basta de drama la verdad chicos continuamos con el video y bueno chicos aquí yair 17 deshizo la sala pues fue un día donde estuvo perdiendo consecutivamente y pues tras llevarse tan enorme enojo con lo que yo hice pues se puso a jugar clasificatoria voy a jugar clasificatoria joder que gran historia tío me emocionaba y todo macho que final épico eh es buenísimo y bueno chicos hasta aquí ha sido esta grandiosa y hermosa historia si no has dejado tu like y llegaste hasta el final pues te recomiendo que lo dejes en este momento nuevamente muchas miles disculpas para el crack de yair hermano no sabía las reglas de esta sala por favor perdóname y pues chicos como saben últimamente estoy entrando a salas de youtubers si quieren que continúe entrando pues compartan este video dejen su like para que continuemos con esta serie entrando a salas de youtubers y enfrentándonos con ellos en pvp así que bueno cracks sin nada más que decir nos vemos en un próximo video chau